Quiero cantarle esta canción A un individuo De esos que andan las calles de Nueva York De los que rondan las puertas De algún sitio concurrido Diciendo traigo de cinco Vendo suerte y por montón De los que luchan frente a frente con la vida Y nadie sabe la razón que lo impulsó A tirarse a la calle Arriesgando su vida O a caer en la cárcel Si en la venta falló Quiero cantarle esta canción A un individuo De esos que andan las calles de Nueva York De los que rondan las puertas De algún sitio concurrido Diciendo traigo de cinco Vendo suerte y por montón De los que luchan frente a frente con la vida Y nadie sabe la razón que lo impulsó A tirarse a la calle A tirarse a la calle Todas, todas tienen su razón Nadie sabe la razón que a tirarse a la calle Lo impulsó Nadie sabe la razón que a tirarse a la calle Lo impulsó Nadie sabe la razón que a tirarse a la calle Y nadie sabe la razón que a tirarse a la calle Lo impulsó Cuando menos lo esperó Una amistad lo envolvió Y nadie sabe la razón que a tirarse a la calle A tirarse a la avenida Y nadie sabe la razón Porque se mantiene alrededor de la esquina Nadie sabe la razón Nadie se imagina, nadie comenta cuál es la razón Y nadie sabe la razón Que a tirarse a la calle Que a tirarse a la calle lo impulsó Oigan bien, muchachos La calle está dura La calle está bien caliente Compáy, no hay quien le meta el diente Oigan bien, muchachos La calle está dura Pedro Navaja, Guapachanga Y Juanito Alimaña Murieron, murieron, murieron Por sus patrañas Oigan bien, muchachos La calle está dura Estudia, lucha y trabaja No te deje influenciar Que la calle está muy dura Y allí puedes terminar Música 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 Gracias.